Hoy no vengo a decirte Frases lindas que te hagan cambiar Por tu orgullo no vas a escuchar Lo que quiero decirte Me la pones difícil Porque alguien a ti te contó De una historia que no tuve yo Me la pones difícil ¿A dónde irás paloma? Se cansarán tus alas De aquel jardín de aroma Pues ya no queda nada ¿A dónde irás paloma? Se cansarán tus alas De aquel jardín de aroma Pues ya no queda nada Y un amor así Y un amor así No vas a encontrar Y un cariño así Como el que te doy No vas a encontrar Ahí no vas a encontrar Y a dónde irás paloma Se cansarán tus alas De aquel jardín de aroma Pues ya no queda nada Y con todo el sentimiento Para Angie Daniela Ingrid Sebastián Andrés Y Julianita Los hijos de Jackie y Julio ¿Qué sentimientos? ¿Qué sentimientos? ¡Ay, hombre! Compadre Raúl Ponce Rangel Este es un sentimiento Nunca he pensado herirte Yo no soy de esa vil condición Porque sé cuánto amarga un dolor Nunca he pensado herirte Me la pones difícil Yo sé bien que tú tienes honor Y no voy a causarte un dolor Me la pones difícil Ayer rellamó juntos Con las locuras mías Me gustaban mis trucos Las locuras que hacía Ayer rellamó juntos Con las locuras mías Con las locuras mías Con las locuras mías Me gustaban mis trucos Las locuras que hacía Y aquella canción que te dediqué No vas a olvidar Y el camino aquel Donde te besé No vas a olvidar Ay, no vas a olvidarlo ¿A dónde irás, paloma? Se cansarán tus alas De aquel jardín de aroma Pues ya no quedará Ah, 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 ah ¡Gracias!